Y ese balón está bultado en la esquina y... ¡Viva! Me escribe, me llama, cuando estoy en momentos buenos, cuando estoy en momentos malos, él siempre está ahí apoyándome y dándome consejos siempre, por eso yo lo tengo mucho respeto a él y gracias a Dios voy a tener el chance de practicar una cuanta semana antes de ir a los Estados Unidos con él y de ahí él me puede ver y me puede dar más consejos. Kutberg podría estar por segunda vez con la selección de béisbol de Nicaragua. El costeño ya había acompañado a la tropa pinolera en el preclásico que se realizó en Panamá en el 2012. Al toletero le cautiva la idea de llamar a jóvenes que están en el sistema de ligas menores y algunos grandes ligas. Claro, porque vamos a tener jugadores nuevos, entonces yo creo que ya tenemos una experiencia en algo tan grande así, entonces yo creo que este año no va a ir mejor que la vez pasada. Sin embargo, Chelor, quien estaría en la parte media del line-up con Alex Blandino y compartirá equipo con los Big Leaguer Erasmo y Juan Carlos Ramírez, cree que en el plantel faltarían Eber Cabrera y Vicente Padilla. Claro, ya que son gente que tiene mucha experiencia y fuera bueno tenerlo ahí también porque ya han jugado grandes ligas mucho tiempo y sería bueno, ya saben la presión, entonces sería bueno tenerlo ahí también. Chelor Kutber estará este lunes a las 9 de la mañana en el Estadio Nacional de Nipartínez, en lo que será el despegue de las prácticas del Team Nacional. Nicaragua estará jugando contra República Checa, Alemania y México en la llave de las eliminatorias que serán en Mexicali del 17 al 20 de marzo del 2016. Hilton Calderon also trying to score, but he has gunned down on a great play as for the last.